El joven Isan Ortiz es considerado en Cuba y en Hispanoamérica uno de los más grandes ajedrecistas del momento. En la isla es visto como un maestro del deporte de las estrategias y está de visita en Nicaragua para participar en la Mega Simultánea, un torneo relámpago en varios departamentos, organizado en homenaje al 39 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca. Este fin de semana estuvo en Matagalpa para enfrentarse él solo a 20 oponentes. En menos de media hora, el joven campeón nacional de ajedrez de Cuba fue resolviendo cada una de las partidas de manera simultánea. Algunos sucumbieron con rapidez ante los movimientos del maestro que parecía estar compitiendo en un solo tablero. Una cosa que tengo que resaltar es lo que me gustó es que había bastantes niños, incluso una que dotaba con el maestro. El ajedrez sea para los niños una razón de ser de sus vidas, que aprendan el ajedrez para que crezcan y puedan llegar a ser verdaderos jugadores cuando ya sean jóvenes de 18 o 20 años. El que se mantuvo hasta el último segundo de la contienda fue este niño, originario de Ciudad Darío. Asegura que lleva solamente un año practicando este deporte que le enseñó su papá y se sintió contento por su participación. Al principio quería hacer la jugada de desarrayamiento de piezas, pero me la cambiaron con el alfilo. Me sentí nervioso cuando ya me estaban cavando, cuando me estaban presionando. Por su parte el campeón cubano confesó sentirse presionado, pero con suficiente motivación para resolver cada una de las 20 partidas al mismo tiempo. Realmente he terminado muy agotado, me han dado mucha presión. Felicidades a los niños que la verdad han demostrado que tienen cultura de ajedrez y que se juega con ajedrez aquí en Matagalpa. La Federación de Ajedrez de Matagalpa desde ya está organizando competencias oficiales para niños y para categoría libre. Que es el torneo de la Copa de Oro, Copa de Oro departamental. Entonces va a ser un torneo abierto, más tecnificado. Con imágenes de GICS TV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. Gracias. Gracias.